En el vídeo de hoy aparece un montón de Skibidi Toiles en la ciudad, así que le pido ayuda a mis amigos para poder acabar con ellos. Pero es que resulta que ellos también son Skibidi. No olvides darle like, suscribirte y comentar la palabra Skibidi si quieres que siga subiendo más vídeos. Tengo un montón, un montón, un montón de... No, por favor, dime que eso no es lo que creo. ¡No! ¡Está todo lleno! ¿Y ahora qué hago? A ver, pero, pero Hacienda... ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡No, no, no, no! Pero yo no tengo... La última vez creo que guardé cosas aquí, porque como Plátano Villa siempre pasan cosas. Vale, tengo esto aquí. Vale. Y... ¿Qué más tengo? Vale, perfecto. Vale, voy a llamar por teléfono a mis amigos. A ver... No, no hay señal. ¿Por qué no tienen señal? ¡Hola! No, no tienen... Voy a tener que pasar por delante de todos estos Skibidi y no sé si voy a poder yo sola. Vale. Por lo menos vamos a librarnos de los que están en la entrada para... A ver, a ver. A ver. ¡Uy, que pegaron un montón! ¡Y son un montón! ¡Esta! No puedo, tengo que ir por detrás. No, no, no. Pega mucho. A ver, a ver. Voy a romper mi ventana de igual y voy a rodearlo y voy a ir a buscar a mis amigos porque yo solita no puedo. Lo siento, ventanas. A ver. Si voy por aquí, modo táctico... No me... No me han visto, no me han visto. Vamos, vamos. Vamos a casa de Masi. ¡Ay, que ya me han visto! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, salto por aquí. Me están siguiendo aquellos de allí. Vale. Y hay un montón por todos lados. A ver. Vale, no creo que puedan saltar. Así que les puedo dar desde aquí. No, no les llego a dar. No les llego a dar. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, 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 vale. Voy a ir por la puerta trasera de Masi. Espero que no le importe que entre así en plan... A ver, a ver. ¿Está la puerta abierta? Sí, está abierta. Vale, Masi. ¡Masi! ¡Hola, Noah! ¡Ay, hay otro aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cuidado, hombre! ¡No me pegue! Masi, ¿eres tú, Masi? Sí, soy una escribiditoile, pero soy yo. Pero eres tú, pero no eres tú. Ah, espera, espera. Escribidito... 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 No, no. ¿Pero qué te ha pasado? Pues no sé, creo que me ha mordido una escribiditoile y me he convierto en una escribiditoile. ¿Es que tú has visto cómo está todo esto? Pues sí, creo que sí lo he visto. Sí, he salido por la mañana, he salido a pasear y de repente me han atacado un montón y he entrado corriendo, pero de repente me he empezado a sentir así como un poco... Como un retrete. ¿Un poco duro? ¿Cerámica? Como una roca. Escúchame, a mí también va mordido. Eso significa que me voy a transformar en un... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo no puedo salir de casa porque soy un toilet y no tengo brazos. ¿Cómo abro la puerta? Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Y lo peor, ¿cómo me como un plátano? Si no lo puedo pelar. Después te doy un plátano, pero a ver. Vamos a ver. Si te doy un arma, por ejemplo... Lo máximo que puedo hacer no es venir aquí y comer comida de gatos. Pero que no te comas la comida de los gatos, escúchame. Si te doy un arma, te la pones en la boca e intentas pegar. ¿Dónde tienes algún arma? ¿Arma? ¿Arma aquí puede ser, creo? A ver. Mira, esto mismo. Toma. Voy a agarrar un bate de bichol con la boca. Sí, venga, a ver. ¿Estás preparado? Tenemos que ir a buscar a Mago para que Mago nos ayude. A ver, venga, yo te voy a buscar. ¿Ya lo tienes? Bueno. Sí. A ver, deberíamos salir por aquí o... Bueno, yo abro, tú corre. Por aquí, por aquí, por aquí. Por otro lado, vale. Vale. ¿A qué ha puesto? Dios, ¿me recuerdas a alguien y no sé a quién? ¿Eh? No sé. Es raro, tío. Dí, me llamo Casimiro. No, me llamo Casimiro. No, sí, no. Oye, ¿es que están ahí? Míralos, míralos. Tranquila, soy un Skibidi Parkour. Vale, si le doy con... ¡Ay, así sí! ¡Así sí! Con el arco, sí. Vale, vas a entrar... ¡Ay! Vas a entrar desde la parte de arriba a casa de Mago. No, no, yo no puedo ir a la casa de Mago. Como me veo como un Skibidi Toy Lady, se me va a asustar. Vale, espera, espera. Tengo que ir yo primero. Tú puedes saltar por ahí. Sí, yo puedo. Mira, súbete al Slap. No, al Slap ese. Ok. Vale. Y ahora salta, te agarras y saltas otra vez. Vale. A ver, es que me da miedo caer. No, no te... ¡Ah! ¡No, no, no! Espera, espera, espera. ¡Curre, corre! ¡Ay! ¡Uy! Madre mía, qué masacre acabas de hacer ahí. Vale. Me subo. Me subo. Ahí está. Ya está, ya está. ¡Ay, muy bien! Ya estoy, Masi. Perfecto. Vale, ahora hay que saltar otra vez. Cuidado, eh. Vale, están abiertas. Esta ventana no está abierta. ¡Saltos del toilet! Cuidado. Y esta ventana tampoco... Pero a ver si el balcón de su habitación está abierta. Ten cuidado al pasar. A ver... ¿Puedo asustar a Mago? No. ¿Tú estás seguro? La puerta. La puerta sí está abierta. Pero que no la asuste. ¿Qué está pasando aquí? ¡Cuidado, Masi! ¡Hay uno aquí! ¡Cuidado! ¿No ha? ¡Uy, perdón, Masi! ¡Perdón! ¿Hola? ¿Y qué haces con un Skiditoilet, Masi? ¿Masi? ¿Qué? ¿A ti también están mordiendo los Skiditoilets? ¿Mágo, te has mirado en el espejo? Eh... No, ¿qué pasa? No sé. ¿Qué espejo? ¿Por qué? Entra ahí y mírate, por favor. ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¿Qué? ¡Mágo, mágo, mágo! ¡Vente aquí conmigo! ¡Vente aquí conmigo! No entiendo por qué os habéis transformado en Skiditoilet. Ha llegado el momento. ¡Mágo, cuéntame al lado mío! No estoy entendiendo nada, pero momento de qué, Masi, ¿qué está pasando? Venga, a la de tres. Una, dos y tres. Skiditoilet, 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 Skiditoilet. Skiditoilet, Skiditoilet, Skiditoilet. Skiditoilet de verdad, ¿no? Claro, pero soy consciente de que sois un retrete y de que hay más retrete fuera. Bueno. Masi, 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 Mételo un cabezazo, metelo un cabezazo ahí en la palanca. Dale a la palanca, dale a la palanca, dale a la palanca. Metelo un cabezazo a la palanca. Masi, ahí, 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 dale, 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 dale. Pero, Mago, salte ahí que te vas a ahogar. Que no te has acostumbrado. Dale otra vez, Masi, dale otra vez. ¡Dale, poco, poco, poco! Es que realmente no eres un Skiditoilet, entonces no tienes que estar acostumbrado a lo mismo que hacen ellos. Dios, escúchame, Masi, no te lo recomiendo, ¿eh? Es Skiditoilet y yo soy Skiditoilet. Skiditoilet. Vaya. Vaya. Vaya, vaya. O Masividi, Masividi. Masividi, Magovidi. Yo soy Magovidi y tú eres Masividi. Magovidi, 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 Magovidi. Eh, ajá, tú te has asomado por aquí, Mago. Magovidi, Magovidi. Magovidi, Magovidi. Tiene nombre de detective, ¿eh? Magovidi, Magovidi. Os habéis asamogado aquí. Oye, ¿que está pasando aquí afuera todo esto? Ah, no te has dado ni cuenta. Espera un segundo. Mago, seguro que está durmiendo la siesta como Wikmursiano y te han mordido un Skiditoilet, como a mí, y no te has dado cuenta. No lo sé, no tengo ni idea, pero no me había visto. La verdad, espera, voy a pillar armas, dame un segundo. Sí, porque me tienes que agarrar con la boca. Sí, sí, tranquilo. Cuidado, cuidado. Vale. Que eso soy yo, cuidado, no me dispares, que soy yo. Que soy yo. es que no se quien es quien yo soy el que salta pues salta tu tambien pero me voy a botar arriba en el balcon vale vale oye tenemos que ir a avisar tambien a pancreas se habrá transformado tambien en toilet oh madre mia es verdad el calvo tendremos que ir a verlo vamos 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 a hablar con el vamos vamos cuidado nova ahi ahi voy 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 viene otro madre mia que duros estan normal estan hechos de ceramica hay mas aqui la casa de pancreas esta rota o no oye pero no entiendo una cosa si nosotros somos tambien esquividis porque nos atacan no lo se a lo mejor huelen que no sois vosotros porque saben que no somos esquividis verdaderos exacto de mentira eh que soy yo que soy yo perdona perdona somos esquividis de ocasión no de corazón si 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 es que me imagino que su especie se notan se sienten sabe si notan que soy mago vidi mago vidi hay 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 eh vamos vamos por pancreas no no es pancreas no es pancreas vale había otro allí dios pero que ha pasado allí mira hay otro aquí pancreas no pancreas que pasa que le pasa no estos tampoco vienen a atacarme no son pancreas no pancreas amigo que pasa pancreas despierta pancreas a lo mejor tenemos que hacer la danza masi para que despierte vamos a hacerla la de 3 vale ponte ponte aquí venga una dos y tres numero que funciona este no es variedad es calvo estais leyendo esto que pasa ? este no es valido es calvo este no es valido es calvo ahhhh O sea que Ah, porque los escribidos tienen pelo Que da igual como este puesto Este no es válido, tendría tilde ¿Quién pone tilde? Este no es válido Este no es válido, es calvo Han dejado a Panker y Cociente porque es calvo Y no se puede convertir en toilet Entonces, ¿os han convertido Alguien en toilet? Claro, porque es un tontoilet Ha sido alguien el que lo ha hecho Ay, madre mía, el villanivi Madre mía, el gobierno ¿Tú crees? O solo se dedican Es que es verdad que se dedican ¿Quién va por encima de los toilet? ¿Las bañeras? ¿Las bañeras? Ay, Dios O las duchas ¿Te imaginas? ¿Sabes? ¿Bañeras caminando? ¿El boss supremo será el jacuzzi? ¿O ya pasamos a las piscinas? Ya, ya no lo sé ¿Es el jefe de la mafia de bañera? Oh my god Oye, vamos a dejar a Panker Que se despierte en algún momento Sí, que siga durmiendo aquí A ver, puede ser que no esté muerto Sino que esté durmiendo Mira, mira Tiene pulso, mira cómo se mueve Sí, sí, que esté inconsciente, mira Ah, pues entonces está durmiendo Ah, pues está durmiendo Entonces vamos a dejarlo, vámonos Venga Oye, entonces ¿Y qué hacemos ahora con vosotros? ¿Con nosotros? Pues yo qué sé, yo A ver Más, sí, tú crees que si entraremos gratis a los balnearios Decimos Hola, buenas Vengo al baño O mejor Mago Se me acaba de ocurrir una idea ¿Y si nos metemos en el baño de las chicas? Os he escuchado, eh No Eh, no, no Escuchar el qué Hemos dicho que Oye, eh Que son muy majas las chicas Vamos a ver a la bruja A ver si ella puede hacer algo Venga Bueno, vale Pero oye Pero déjanos disfrutar de ser un toile, ¿no? ¿Pero queréis ser un retrete? Eh, no, no Claro Vamos a la bruja Al menos así queremos virales Eso, claro Mira, esquipitita 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 Madre mía Que quedan aquí un montón todavía Toma toilet Vamos a usar Todo el poder Dios, es que pegan mucho Eso es lo que hago yo cada vez que voy al toilet Uso todo el poder No, man Si no Eso ha venido a mi mente Oye, me las estoy llevando yo todo Ay Salgo la furia Ay La furia El foie Uy, ahí, ahí, ahí Toda poderosa Vaya wombo combo que ha hecho Uy, menos mal Dios Vale, ya está Ya no hay ninguno, ¿no? No nos pegue Sí, sí, ya Sí, somos nosotros Vale, pues vamos a ver si vemos a la bruja Y que os solucione Porque yo no quiero tener amigos Toilet, la verdad ¿Cómo? A ver, nosotros estamos aquí para lo que haga falta, ¿no? Una pelota Claro, Noah Y nos está discriminando por ser toilets Eso está muy feo, ¿eh? No, pero a ver Que así no sois vosotros O sea Si yo hoy me siento toilet ¿Qué pasa? Claro Bueno Están transformados en toilet No sabemos quién ni cómo Pero vamos a intentar solucionarlo Encima, cuando no quieras escucharnos Pues bajas la tapa Claro Baja O tiras de la cadena Y ya está Eso es un punto, la verdad Sí, sí Así como si tú me está Y ya está A la cadena Tereza de la cadena